Evangelio de noviembre 18-2013, Lucas 18-35-43 Sucedió que al acercarse él a Jericó, estaba un ciego sentado junto al camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntó qué era aquello. Le informaron que pasaba Jesús el Nazareno, y empezó a gritar diciendo, Jesús, hijo de David, den compasión de mí. Los que iban delante le increpaban para que se callara. Pero él gritaba mucho más, hijo de David, den compasión de mí. Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Y cuando se hubo acercado, le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Él dijo, Señor, que vea. Jesús le dijo, ve, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista, y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo al verlo, alabó a Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Nos conviene mucho entrar al momento existencial del ciego. Nos conviene mucho porque nos va a dar una luz inmenza. Este ciego que ha perdido la vista, o probablemente nació ciego, ha perdido todos los medios para mantenerse. Ha perdido su propia posición como persona respetable. Ha sido reducido a pedir limosna, a ser un mendigo, porque no se puede valer ni siquiera por sí mismo. No puede ver la luz, no puede ver la comida, no puede ver aquellos a quienes Él ama. Nos puede oír, puede recibir las cosas, pero vive en un mundo de tinieblas, en un mundo de dolor también. Seguramente solo, porque la limosna casi obligadamente debe pedirse a solas, para que aquel que lo vea sienta lástima por él y con pasión, y le dé algún dinero. Es un ciego que aparentemente, un hombre que aparentemente con la ceguera, lo ha perdido todo. Y está en la vera del camino, cerca de Jericó, probablemente en la entrada de Jericó. Y este ciego que escuchaba las historias de lo que estaba sucediendo, escucha un tumulto, gente que va pasando, y tiene curiosidad. ¿Qué pasa? ¿Quién está pasando? Cuando él escucha que Jesús el Nazareno va pasando por ahí, inmediatamente se arriesga. Comienza a gritar, Jesús, hijo de David, en compasión de mí. De Jesús su fama lo precedía, como un maestro bueno, como alguien que hacía milagros. Hasta aquí, el ciego actúa de una manera muy normal. Jesús, hijo de David, en compasión de mí. ¿Quién le pudo decir al ciego que le llamara hijo de David? Solo Dios sabe. Hijo de David, fíjense, contrasta como San Lucas dice que pasaba Jesús el Nazareno. Jesús de Nazaret. y sin embargo, para llamar a alguien hijo de David, tenía que haber sabido que Jesús había nacido en Belén, la ciudad de David, cosa que era medianamente desconocida. Sin embargo, el ciego acertadamente comienza a llamar al Señor, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y mientras los que van delante del Señor le van gritando o le van regañando para que se calle, el otro grita con más fuerza. ¿Cuántas veces el mundo, la gente, nos increpa, nos regaña para que no le hablemos a Dios? Ya cállate, ya no seas tan mucho, no estés molestando a Dios. ¿Y qué tan importante es que nosotros, precisamente cuando tenemos necesidad de Dios, seamos más insistentes? Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detiene, pide que se lo lleven. Y cuando se acerca, pregunta esta pregunta, que nosotros podemos darle mucha valoración, pero imagínate el momento, está el ciego, está Jesús, el Señor, ¿qué quieres que te haga? Es una pregunta difícil, una pregunta que va a sacar, justamente, a la luz, el deseo íntimo, pero sobre todo, la fe del ciego. El ciego contesta, con unas palabras, que hubieran ofendido a cualquier otra persona. Señor que vea. ¿Cómo se atreve este ciego, a pedirle a un hombre, que le devuelva la vista? Pero ahí, el Señor demuestra, perfectamente, lo que está, en lo profundo, del corazón del ciego. El ciego, no sólo, está, delante de un hombre, que eso es cierto, verdadero hombre. Pero el ciego, se siente, delante de Dios. Por eso, se atreve, a pedirle algo, que sólo Dios, podía concederle. Señor, que vea. y Jesús, tranquilamente, le confirma, de una manera dulce, y suave, vete, tu fe, te ha salvado. El ciego, no comienza a ver, cuando se acerca con Jesús. El ciego, no comienza a ver, cuando él, simplemente le pide, sino cuando profesa, cuando reconoce a Jesús, como Señor, como Dios. Y esa, profesión de fe, es confirmada, por el propio Dios. Tu fe, te ha salvado. Al instante, recobra la vista. Es, ese deseo, de creer, esa apertura, al movimiento, a la emoción, del Espíritu Santo. Porque ciertamente, como el propio Señor, lo dice, en el Evangelio de Juan, nadie viene a mí, si antes mi Padre, no se lo concede. Este ciego, ha sido tocado, por el Espíritu, para poder acercarse, al Señor, con fe. Y no ha tenido, la cabeza dura, para, pensar racionalmente, con la limitación racional, como puede este Maestro, darme la luz, de los ojos. Si no se ha dejado, arrastrar por el Espíritu, llevado también, en su razón, aunque limitada, a expresar su deseo, más profundo, Señor, que vea. El Señor, inmediatamente, le acoge. Tu fe, te ha salvado. Y el otro ve. E inmediatamente, lo sigue, glorificando a Dios. Y el pueblo, entiende el signo. Alaba, a Dios. ¿Cuántos de ellos, habrán entendido, que con ellos, iba caminando, el propio Dios, el hombre Dios? El verbo eterno, hijo de Dios eterno, encarnado en Jesús. Quizá pocos. Quizá en su momento, de forma velada, muy pocos. A nosotros, nos conviene, hermanos, porque puede ser, que nuestra vida, lleguemos al punto, de aquel ciego, de pensar, que todo está oscuro, que ya no tenemos, más salvación. Pero siempre, para ti, no pasando, por la calle, sino, pasando, todos los días, delante de tu corazón, delante de tu conciencia, va el Señor. Pídele a Él, con toda la fe, cuanto te es necesario. y que Dios nos conceda a todos, su santo espíritu de amor, y nos conceda también ser dóciles, para que la fe que el Señor nos regala, crezca cada día, a través de nuestras obras. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga,